Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Jesús García, líder de la Confederación de Trabajadores de México en Morelos, murió durante la balacera ocurrida la mañana de este miércoles en el centro de Cuernavaca, cuando un grupo de personas protestaban en el lugar. De acuerdo con información publicada por medios nacionales, un hombre disparó contra el empresario y líder gremial Jesús García e hirió a manifestantes y elementos de la prensa que se encontraban en los alrededores del Zócalo. Ante dicha situación, el gobierno de Morelos informó que ya hay un detenido por la balacera y aseguró que el crimen no va a quedar impune. Regresando a Guanajuato, en el municipio de San Felipe, a siete días del inicio del incendio en la sierra de San Pedro de Almoloyan, las labores para apagar el fuego continúan. La zona de propagación de fuertes vientos y agreste terreno han sido factores para que el siniestro persista, pese a la interrumpida labor de cerca de 200 brigadistas. Las labores en atención al incendio sobre la contención se concentran en las zonas de Ojo de Agua de San Miguel de Allende, Las Avispas y La Varilla. Se tiene un estimado de 5.900 hectáreas afectadas, donde el 95% se considera pastizales y matorrales, mientras que el 5% restante es arbolado. Vicente Fernández inundó las redes sociales, pues en una entrevista confesó que durante su lucha contra el cáncer rechazó tajantemente recibir un trasplante de hígado, por temor a que este proviniera de una persona homosexual o algún vicio. El máximo exponente de la música ranchera en México compartió también que abandonó el hospital aún con el desacuerdo de los doctores. Posteriormente viajó a Chile, donde le realizaron una cirugía robótica. Cabe destacar que de acuerdo a la Organización Mexicana de la Salud, en México la lista de espera por un riñón rebasa los 9.000 pacientes, mientras que el cantante simplemente lo rechazó. Todos los detalles los encuentras en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucho más información.